...de retorno para poder ver todo, veo, pero veo hasta la quinta fila, si me pueden, ahí para poder ver a todos, ahí está, ahí veo toda la sala llena, amén, qué bendición esta campaña, esta segunda noche de bendición, Dios me ha perdado el privilegio de poder compartir la palabra, no quería perder esta campaña, le dije, pastor, yo no me quiero perder hoy martes, segundo día de campaña, quiero estar compartiendo la palabra con los hijos de la casa, así que sé que Dios va a traer una palabra poderosa para su vida. Tenemos testimonios, hijo, ahí, tenemos testimonios, ahí lo veo a Ricky preparado, lo veo a Eduardo, lo veo ahí a todos los guerreros, las guerreras, vamos con todo, a ver, qué estuvo haciendo el señor, maravilloso. Bendiciones, pastora. Bendiciones, hijo. Él es nuestro hermano Sergio, él quiere darle gracias a Dios, porque él de los 13 años estaba perdido en las drogas, en las delincuencias, estaba entre ida y vuelta, en la pandemia perdió a su madre, él estaba enojado con la vida, enojado con su papá, enojado con sus hermanos, pero a la gloria de Dios, él vino acá y fue libre, se le fueron todos los vicios, salió de las tinieblas, perdonó a toda su familia y hoy está más que agradecido a la casa. ¡Gloria a Dios! Dios lo hizo libre, tantos años atado al vicio, a la droga, sabemos que eso trae destrucción, división, pero ha venido a los pies del mejor, de Jesucristo, y fue libre a la carta del Padre. ¿Quién lo hizo, hijo? ¿Quién hizo la liberación en tu vida? ¡Cristo! ¡Amén! ¡Gloria a Dios Padre, te damos gracias por esta liberación! ¡Los sellamos con una gota de su sangre en el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Gira! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con estos testimonios poderosos! Ahí viene el segundo testimonio, a ver qué Dios hizo, qué maravilloso. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué grande es el Señor! ¡Gracias, Jesús! Bendiciones, pastora, nos escucha bien. Bendiciones, hijo. ¡Gloria a Dios! Tenemos un testimonio acá, los hermanos Laura y Alberto traen un niño, Nico, un precioso niño, pastora. Este niño es la hermana de Laura, perdidos en las adicciones, perdido en tantas cosas del mundo. Este niño en medio de todas esas situaciones se enfermó por el humo de las adicciones, por todo lo que estaban consumiendo, estaba rodando el niño de un lado hacia el otro, y para la gloria de Dios fueron al rescate, el Señor los envía a ellos al rescate. Parecía que no, pero le dieron la tenencia. Y hoy quieren entregarlo al Señor, hoy quieren dar testimonio de Dios, que los envió para poder rescatarlo de la misma tiniebla, pastora. Poderoso, amén, gloria a Dios, tremendo testimonio del poder de Dios, solamente Cristo puede hacer semejante trabajo, amén. ¿Quién los hizo, hijo? ¿Quién los hizo? Cristo, Cristo, Cristo. ¡Cristo! ¡Me doy un fuerte aplauso, Padre! Te damos gracias por este milagro que ha hecho, Señor, en su vida, en su nombre, poderoso de Jesús. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! Tremendo, hijo, tremendo. Lo que el Señor hizo, se me dificulta un poquito con el retorno, pero ahí estamos tratando de solucionarlo, amén. Pero escuché que fue tremendo la bendición que Dios hizo en la vida de ese bebé. ¿Me escucha, pastora? Sí. ¿Quiere entregarlo al Señor, al bebé? ¿Quiere entregarlo al Señor? Vamos a entregarlo al Señor. ¿Cómo se llama? Nicolás. Nicolás. Padre, Señor amado, así como alguna vez tú fuiste entregado en el templo, Señor, le entregamos la vida de Nicolás en tus manos, para que te sirva. Lo sellamos con una gota de tu sangre y la entregamos en este templo ante tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a su familia, a su vida, a su alma. Para la gloria de tu nombre, amén. ¡Gloria a Dios! No nos cuesta aplauso, Señor. Vamos con toda esta cantidad que siga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí tenemos, ¡guau! Otro testimonio más. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Acá lo tenemos, nuestro hermano Samuel, Emanuel, perdón, un milagro que Dios hizo en su vida. Él estaba mal, estaba mal porque ha fallecido su padre en el COVID hace tres meses y se apartó de la iglesia, cayó en depresión, estaba muy mal enferma espiritualmente y así mismo el diablo dice que vino y lo volteó de la escalera, se cayó de la escalera y se golpeó y casi se quebró la pierna. Aleluya. Ahí tiene... Y dice que se le infusionó y fue al médico y el médico le dijo que había posibilidades de cortarle la pierna, de imputarle la pierna. Pero él le pidió oraciones a la iglesia, a los hermanos y a través de la oración del milagro de Dios, él fue al médico a visitar al médico y el médico le dijo que que está todo bien, que no hay nada que hacer, que él está sano para la gloria de Dios. ¡Wow! Hijo, a ver hijo, le querían cortar la pierna por el accidente que había tenido. Tremendo. Oraron, usted pidió oración en la iglesia y todos los diagnósticos médicos se revertió y hoy está sano con estas dos piernas, sana para la gloria de Dios. ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! ¡Cristo! Amén, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú le has dado el caminar, el andar para servirte, nos bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se revierte todo el diagnóstico médico en el nombre poderoso de Jesús, porque la última palabra la tiene el médico de los médicos, y él es Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, pastora! Ella es nuestra hermana Liliana, es una servidora de la casa. ¡Sí, mi querida hija! Hoy quiero agradecerle a Dios, porque no estaba podiendo congregar, por el tema de los horarios del trabajo. Así que estaba pidiendo oración, estaba oriando mucho, y para la gloria de Dios le cambiaron los horarios y puede empezar a congregar todos los días. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y eso no es nada. Conoció a Ramiro Enríquez, jugador de Banfield, y para la gloria de Dios le está predicando a todos sus compañeros. Lo que tiene el Padre, tiene el Hijo. Es lo que se mueve en la casa, ¿ven? Y qué oración poderosa que sé que Enrique ha metido, Ramiro Enrique ha metido, lo de Boca no está muy contento, pero le metió dos goles en la cancha de Boca, y bueno, ¡Gloria a Dios por eso, men! Qué bueno poder predicar y llegar a todo, donde sea que ya lo juega, poder llevar la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Quién lo hizo, hija, que cambió los horarios? Predica la palabra. ¡Cristo! ¡Amén! ¡Gloria a Dios, Padre, te damos gracias, Señor! ¡Usa a la Padre amado para seguir predicando tu palabra en el nombre poderoso de Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Tremendo! ¡Amén! Como dijo recién el Hijo ahí, es verdad, lo que tiene el Padre, tiene el Hijo, es lo que se mueve en la casa, ¿ven? Sanidad, es milagro, prodigio. Predicamos jugadores de fútbol, que es lo que usted está viendo. ¿Cuánto ve las redes sociales? Estamos ahí, en todo lo que tiene que ver el deporte, que el deporte es salud, y también hoy puede hacer un canal de bendición para llevarle la palabra del Señor a tanta gente, como hay contado con nuestra lista de límites también, que le lleva la palabra a Dios donde está trabajando, y así cada uno de nosotros. Por eso usted cuando venga a la casa de Dios no va a venir solo, usted va a venir con las almas que usted le predica, a esa gente que está apartada, a esa gente que no conoce del Señor, usted los tiene que arrebatar y traer a la casa de Dios. Por eso la iglesia está bendecida, y usted va a estar bendecido por llevar la palabra del Señor a donde sea que Dios lo mueva. A donde sea que Dios lo mueva, usted trabaje. Pero, pastora, yo trabajo, no sé, en una oficina, predique la palabra. Pastora, trabajo con Dios, predique la palabra. Pastora, yo trabajo, no sé, donde sea que usted se mueva, con los artistas, con los famosos, con los que limpian las calles, con quien sea, Dios lo pone donde sea que usted lo ponga.